Hola que tal, efectivamente me encuentro acá en el puerto de La Libertad, primer destino turístico del Salvador donde ya comienzan a llegar los veraniantes en esta Semana Santa. Los cuerpos de socorro han brindado indicaciones para poder salvaguardar las vidas. Profundos, solamente hemos realizado dos que son de peligro. Bueno, son vidas que se han salvado, pero sin embargo le pedimos la prudencia a las personas, le pedimos que atiendan las indicaciones de nuestros guardavidas. Don Carlitos, las mareas extraordinarias no han provocado mayores incidentes en las playas. No, al momento no, porque la única víctima es la de ayer en las playas del puerto de La Libertad, un joven pero se supone que es por imprudencia. Y la otra víctima que es en el lago de Ouija y los dos que se daban por desaparecidos en el cuco, ya se encontró uno hoy en la mañana, así que vamos a continuar con la búsqueda. Hay imprudencia más que todo porque nosotros ya llevamos un 200% más que el año anterior. O el año anterior a estas alturas solo habíamos realizado 10 rescates. En cambio hoy ya llevamos más de 30, ¿qué significa? Afortunadamente pues todos han sido, en su mayoría, rescates simples que no son de peligro, pero sí son vidas que pueden perecer si no tienen guardavidas respectivas. Por eso nosotros insistimos, seguimos, que por favor, por favor atiendan las indicaciones, que no se introduzcan al agua en estado de debilidad. Y recuerden jóvenes que aunque puedan nadar en piscina, no es lo mismo que nadar en el mar. Hasta esta hora Protección Civil revela las estadísticas de esta Semana Santa, 135 lesionados, 15 fallecidos y 187 accidentes de tránsito. Los fallecidos en su mayoría son por accidentes de tránsito. Con esta información vuelvo hasta el estudio. Adelante. Adelante.